Me molesta ver la cara de ese tipo. ¿Cómo que Yankee? Me molesta, yo me molesta. Y me molesta en las escuelas. Puedo ver lo que estás pensando. Beto que has estado en lugares como estos antes. Creo que estás aquí buscando a alguien. Un más respeto. ¿Como una señora? Sí. A sí mismo. A una señora estoy buscando. No se oí que iban a mover unas señoritas. A la iglesia. Pero Leon Vaginacio. ¿Qué es lo que dice el campesino? ¿Qué es lo que es Samuel? ¡Tomen el ojo! ¿Qué es el campesino? ¡Vamos a ver! ¡Buenos días! ¡Vamos a ver quién tiene más fuerza, Luis! ¡Quién lo tome primero, Luis! ¡Quién lo tome primero, Luis! ¡Soy yo! Yo estoy bien, tú. Que llegué un poco temprano del trabajo. Pero ahorita... Vuelvo en la tarde. ¡Ey! ¡No estamos terminados aquí! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Qué falso! ¡Se nota que es dominicano, cabrón! ¡Pobre gringo! ¿Y qué pasó? ¿Cómo te Werson? ¡Puedo. He tomado mi regal. Voy a bloquear esta tir. ¿Llegando al trabajo? Ideal. Se ve como si está quedando en alguna iglesia. ¿Y a qué hora tu llegaste al trabajo? He escuchado de este hombre que conocí. Dijo que su nombre era Luis Serra. Hay algo pescado en él. Necesito que busquen un check de background. Gracias a Dios que estas puertas son automáticas. He hecho eso otra vez y a ver lo que ustedes vienen a decirme. Este señor campesino. ¿Qué es lo más bacano? ¿Usted o yo? Pero Samuel... Légame a Samuel. Si eres sin ayudita, tú sabes por qué. Ahorita cuando tú estás intentando llegar a lo más alto, tú verás todos los hackers que te van a aparecer. Puedes correr, pero no te puedes esconder. Igual si ahora. Los cubiertos son para los paguetis. Ok, ya entendí. Dale, hermano. Y ahora tengo que ir rápido. Justamente ahora. ¿Estás listo? Estás listo. Está listo. Tiene que ir. Estás listo. Tiene que ir. Tiene que ir. Hacemos algo. Bienvenido. Buena trabajo. Gracias a Dios que le dame la buena. Y que pólvora, doña, dinero. Eso es lo que yo quiero. Está todo soñado, no me importa. No me importa. Te voy a hacer picadillos. Tome ahí. Oh. Creo que dice con esas mechetas. Hay algo que yo quiero saber. Y es como que bailo a ustedes. Me van los tres. No es malo, ¿verdad? No, no. No, no. Qué? No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. Ella vamos a le dar la malla, no. y que juego tú juegas. ¿Cómo yo la volteo? Oh. o sea no yo sé que está mal puesta yo sabía que no se iba a poder poner derecha 3 y 4 de este juego va a llegar el 100 WTF? eso era lo que sonaba ah que sucio comprobaro Hitman 3 WIKON una actualización K2 BOMI Hitman 1 Hitman 2 OZ K2 2 2 3 4 5 6 7 7 7 8 7 8 7 8 9 Ya no, yo tuve que gastar mi plata de pendejo me habrán dicho y no compro nada que lo que don y usted abuelo no se mete en lo que no le importa conmigo no, bendito cara de... de bolsa de colmado hasta aquí llego, lo voy a eliminar de una vez por todas no se me va mal es mentira no me dio tiempo el do as no se lo no en Obvio que no has entrado por elante La hierba ¿Cómo era? Ya tengo que entender El niño Ya, ya, ya Es para nada que sigo Me lleva Ok, la llave es el cerdo Y el señor Abusadores Hay tres bolitas que están juntas de un lado Gracias, gracias Vaya, vaya a la tienda Y tenga cuidado No salga lo loco A ver si de aquí es que tú vienes Yo resuelvo esto Ok, nomás tengo que fijarme a dónde están esas tres bolitas Ah Creo que es así ¿Eitamos? Aquí es un dogma Tú estás en el pasado Te puedo decir que pasará en el futuro Ah, velo ahí Velo ahí lo formé Que bueno Ok, ya Tan fuerte ¿Es verdad? ¿Y tú en el futuro? Oh, el señor Una llave con el mismo diseño que yo encontré Ay, no Pero señor Váyanse de aquí Váyanse de aquí ¡Ey Dios! ¡Esto no es! ¡Celda! ¡Váyanse de aquí ¡Ganan, tú! El sangre aceptó el rebalo Tu sangre aceptó el rebalo Con la misma cepa que te dio Ni termina su trabajo Así mismo corre Tú sabes muy bien quién iba a ganar ¿Un hermoso? ¿Mi sangre? ¿Mi sangre aceptó el rebalo ¿Mi sangre aceptó el rebalo ¿Mi sangre aceptó el rebalo